¿A qué no nos interesa? ¿A qué no nos interesa la responsabilidad política? Usted es el nexo. Y ese nexo con la señora Cospedal es ineludible. Y es ineludible en la medida en la que usted realizó labores policiales mientras ejerció un cargo político y estaba en servicios especiales, algo que le impedía realizar labores policiales. Le impedía realizar labores policiales. Es decir, usted realizó labores que no le eran propias en ese momento. Es cierto que usted es funcionario del Corpo Nacional de Policía, pero cuando alguien está en servicios especiales no puede hacer servicios policiales. Hay una mala costumbre en el partido en el que usted ha participado en su proyecto, en el proyecto político en el que usted ha participado, del PP. Y es que esos puntos de conexión son los que terminan pagando el pato. Eso es algo que yo creo que le dejo para su reflexión. Pero al final existe la costumbre de hace mucho tiempo, en este tipo de tramas, en las que esos nexos, esos puntos de conexión son los que terminan pagando el pato. Y ya le digo, en este momento la situación que usted tiene a la vista de lo que es público y notorio, público y notorio en todos los medios de comunicación, yo entiendo que su situación procesal es comprometida. Y entiendo que el no cooperar con esta comisión no le ayuda en absoluto. Sí le puedo decir que nuestro grupo parlamentario sigue confiando en el Estado de Derecho. Nosotros creemos que más tarde o más temprano este tipo de prácticas acabarán desapareciendo por completo, que esto es una rémora del pasado, que el Ministerio del Interior sigue necesitando profundizar en su carácter democrático, que este tipo de prácticas son inaceptables. Estas, en concreto, que estamos viendo en este momento en la comisión, este tipo de prácticas en las cuales se utiliza el Ministerio del Interior justamente para lo contrario, para lo que está destinado, que es precisamente para reunir indicios y ponerlos a disposición judicial, y no sustraer indicios que puedan convertirse en prueba en un procedimiento judicial, o para investigar y perseguir disidentes políticos, como ha quedado acreditado también en el informe que ha realizado en sede parlamentaria la comisión de investigación que ya se realizó en otra legislatura. Por eso le digo que, si no va a contestar a ninguna pregunta, le agradezco que haya venido porque es su obligación, y entiendo que, igual que usted tiene obligación de comparecer, tiene el derecho a no testificar, a no responder a ninguna pregunta. No tiene usted que pedir disculpas al respecto. Yo, sinceramente, creo que se equivoca y creo, al final, que en este tipo de cuestiones pueda haber incluso hasta buenas intenciones por parte de algunos de ustedes cuando realizan ese tipo de labores. Probablemente, no lo sé. Quiero pensarlo fundamentalmente por confiar en la condición humana, que, bueno, quizás está un poco fuera del mainstream en este momento. Pero sí le digo que hay cosas que no son consentibles, no se pueden consentir en democracia, que no son admisibles en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Creo que esto que estamos investigando en este momento no es admisible y creo que no fue admisible tampoco, como se acreditó en sede parlamentaria, perseguir y generar pruebas falsas y generar tramas de intoxicación contra adversarios políticos con la complicidad de una trama mediática que cooperaba con las cloacas del Estado. Le digo que eso no es admisible y que más tarde o más temprano sepa usted que se conocerá toda la verdad. Gracias por ver el video.